Te doy, te doy, te doy, te doy, hasta que me tiras, te doy, te doy, te doy, hasta que te canses, te doy, te doy, te doy, elegí, compartir, ser feliz, todo lo que quieras, que yo te acompaño, ahí siempre estoy, te doy, te doy, te doy, hasta que me tiras, te doy, te doy, hasta que te canses, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, no te di si te doy, me se di si te doy, como yo, como voy, como Ana o Susana, igual te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, hasta que me tiras, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, hasta que me tiras, te doy, te doy, nací para darte corazón y vida, baile, canto y fruta, de entrada y salida, yo no soy tu tupio ni manzana, soy Adán y Eva, sin causa perdida, sin causa perdida, te doy, te doy, te doy, hasta que me tiras, te doy, te doy, hasta que te canses, te doy, te doy, y 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 te doy, no te dis, y te doy, me seguís, y te doy, como yo, como voy, como Ana o Susana, elegí, como por ti, sé feliz, todo lo que quieras, que yo te acompaño, ahí siempre estoy, ahí siempre estoy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, hasta que me tiras, te doy, te doy, te doy, hasta que te canses, te doy, te doy, te doy, siempre estoy, siempre estoy, como el sol, te doy, te doy, te doy, te doy, a la noche.